Hola a todos los amigos de la redes sociales de HCH, bienvenidos una vez más a HCH Edición Digital, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como HCH Televisión Digital, en Twitter como HCH Telev Digital, en Instagram como HCH TV y en YouTube las 24 horas del día usted puede ver la programación del canal en HCH Televisión Digital. Gracias una vez más por acompañarnos y a continuación un compendio de noticias de lo que usted debe conocer este día martes 25 de febrero. Iniciamos con la noticia pues que ha trascendido durante toda la semana y es la protesta de los buses rapiditos, estilos brujitos que se le conoce o ejecutivos que son unos buses más pequeños y pues esta protesta se debe a los decomisos de las unidades porque aún no se han tomado como una legalización de las mismas. En el lugar de los hechos estaban nuestra compañera Dilsipaz y nuestra compañera Alejandra Navarro quien nos van a relatar cómo se desarrolló la protesta este día en la mañana en el sector de la Quesada y pues en el lugar hubo bastante congestionamiento vehicular debido a las protestas y esto es lo que ya nos informan. Muchas gracias amigos de las redes sociales a esta hora del día ubicados en el anillo periférico exactamente a la altura de la colonia San Francisco donde los transportistas de los microbuses nuevamente han decidido tomarse parte de esta carretera y esto hasta que no tengan una respuesta positiva por parte de las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ya que ellos mencionan necesitan trabajar y es por ello que están protestando sin parar ellos van a continuar con esto caballero no van a parar hasta que no tengan una respuesta positiva. No siempre vamos a estar en la lucha hasta que nos den una respuesta siempre vamos a continuar aquí porque necesitamos trabajo y tenemos hogares tenemos hijos y tenemos que luchar pues hasta que nos solucionen algo. Muchas gracias al joven y como pueden observar ustedes en este momento a través del vídeo aquí ya se genera un completo caos vehicular en el sector todo por la protesta realizada en este momento por los conductores de los microbuses pendiente porque a través de HCH televisión digital nosotros les estaremos llevando todos los detalles de lo el acuerdo al que puedan llegar los transportistas y las autoridades en esta ocasión. Buenos días amigos de las redes sociales ubicados en el anillo periférico a la altura de la colonia La Quezada por tercer día consecutivo la modalidad brujitos continúa paralizado podemos ver que a esta hora de la mañana muchas personas están buscando otro método otra alternativa para poder desplazarse su centro de estudios a su trabajo ante la falta de la modalidad que es de mucho apoyo debido a la comodidad debido a la reducción de costos pues desde el momento la comisionada del instituto hondureño de transporte terrestre Piollani Williams no les ha dado respuesta alguna ellos mantendrán esta toma de manera indefinida pendientes de más contactos a través de las diferentes redes de HCH Noticias gracias compañeras por la información también en horas de la noche informamos sobre este amotinamiento que se registró en el centro de menores para femeninas en el sagrado corazón de Jesús y pues en horas de la noche emitieron un comunicado el instituto nacional de atención a menores que pues iniciaba el protocolo de alerta para evitar la fuga de las internas hoy en la mañana nuestro compañero de son sortos se trasladó hasta estas instalaciones para corroborar el pues el ambiente que se registraba en horas de la mañana en el lugar y aquí está la información con el son sortos muchas gracias a todos los amigos de redes sociales de HCH Televisión Digital ubicados en el centro de menores sagrado corazón aquí donde ayer hubo un amotinamiento por parte de las muchachas que están recluidas en este centro de menores aquí en la 21 de octubre donde la policía al final tuvo que utilizar bombas lacrimógenas para mantener el orden en este sector al final ya llegando la noche pues lograron controlar a las jóvenes una vez que llegó el director de Inami el abogado Felipe Morales a esta hora pues todo es tranquilidad todo está ya normalizado llegará ya el proceso de inicio de inicio de labores con el desayuno para estas jovencitas que están privadas de libertad que están en este centro de menores posteriormente inician las clases correspondientes a cada módulo que ellas están llevando en este proceso año 2020 pendiente gracias Nelson por la información también luego de una denuncia que se registró en el noticiero nocturno de la semana pasada nuestra compañera Nirvana Velázquez nos informaba sobre la falta de vigilancia en el túnel subterráneo en el sector de Plaza Miraflores y este día ella se encontraba de nuevo en ese lugar y ahora se puede ver mayor presencia policial aquí está Nirvana Velázquez desde ese sector gracias amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital respondiendo a la denuncia que se realizaba a través de HCH nocturno la semana pasada de que había poca seguridad de policías municipales en el túnel subterráneo de Plaza Miraflores ahora se ha reforzado con seis policías la seguridad de este lugar como pueden observar también las cámaras de seguridad están plenamente activadas de igual forma debido a la denuncia que se realizaba por parte de nuestros evidentes que con toda la confianza nos han gracias Nirvana también nuestra compañera Dilsi Paz se trasladó hasta el barrio Morazán donde se registró un incendio en una zacatera que podría haber afectado las viviendas cercanas al lugar Dilsi Paz tiene la información muchas gracias amigos de las redes sociales a esta hora del día ubicados en el barrio Morazán donde al interior de un solar baldío se ha generado un incendio y esto pues amenaza a las viviendas que están aledañas al sector ya han llegado a este lugar miembros del cuerpo de bomberos quienes están realizando todo el trabajo posible para apagar las llamas que se están generando al interior del solar baldío aquí en el barrio Morazán como pueden observar ustedes aquí el tránsito vehicular no se detiene el vehículo pues del cuerpo de bomberos ya está en el sector y están realizando todo el trabajo pertinente en el lugar gracias Dilsi Paz y si usted le gusta la carne de cerdo pues ponga mucha atención a esta nota que nos tiene Quique Vázquez quien hoy fue hasta el mercado San Isidro donde constató el aumento en el precio de la carne de cerdo aquí tiene la información algunas reacciones de los lacatares de las redes sociales estamos ubicados en el mercado San Isidro donde en este momento algo molesto están quienes venden en este lugar debido a que a diario les están aumentando el precio de la libra de cerdo y esto los tiene preocupados doña Tita permítame un momento están preocupados porque hay un aumento en cuanto a la carne de cerdo de cuánto ha sido este desde navidad hasta acá siete lempiras siete lempiras sin justificación bueno no dicen nada pero no suben el precio ahora usted menciona que quieren venderle a sus clientes y ellos ya no hacen que un aumento de los clientes que nos llevan bastante nosotros no les hemos subido nada porque no se puede usted sabe que por lo menos bastante bastantes libras uno rebaja y ahorita no podemos estar rebajando siete lempiras debido a esta situación muchos han tenido que cerrar veo que hay un local acá que han cerrado sí, sí, por lo mismo porque ya no pueden vender no queda nada ok, muchísimas gracias y es esto lo que están solicitando quienes trabajan aquí en el mercado San Isidro que por favor puedan regular esta situación y que les ayuden porque siete lempiras de la temporada navideña acá les parece mucho y sus clientes ya no quieren comprar en el sector pendientes de nuestros noticieros porque vamos a ampliar de estas y otras noticias que se generan en el territorio nacional gracias Quique Vázquez y pendientes para monitorar más precios de este tipo de productos en los mercados capitalinos también nuestro compañero Nelson Sorto se trasladó hasta el Boulevard La Hacienda donde se registró un cierre de este lugar de este sector debido a la construcción que están haciendo hacia el Boulevard San Juan Bosco que es el área de la Bioolímpica, el área hacia el Mall Multiplaza y las Lomas del Guijarro toda esa área se vio afectada este día por un cierre por reconstrucción en el área Nelson Sorto estaba ahí para avisarnos que ya está habilitado el paso y pues usted puede ver cómo ha avanzado la construcción en el lugar adelante Nelson Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital ubicados en el Boulevard La Hacienda después de varias horas de estar inhabilitado para hacer trabajos especializados en el puente o en el túnel que se está realizando en el Boulevard San Juan Bosco que conecta con la vía olímpica y que hay intersección aquí en el Boulevard La Hacienda pues ya está habilitado hay que conducir con precaución porque se está trabajando hay mucha madera, obstáculos, piedras, arena, gravín en el pavimento hay que tener mucho cuidado solo hay una vía habilitada y que se ha convertido en doble carril así como ustedes pueden observar esta calle donde estamos ubicados el Boulevard La Hacienda aquí es la intersección con el Boulevard San Juan Bosco se va a tomar para la izquierda viniendo en el anillo en la Boulevard La Hacienda a la izquierda va para el sector del Mall Multiplaza y a la derecha para la Villa Olímpica aquí están las máquinas trabajando estuvo inhabilitado por varias horas pero ya a esta hora del día está completamente habilitado con mucha precaución porque solo está habilitado un carril y este carril se convierte en doble vía ahí están los prótulos de bio y aquí se convierte en doble vía como ustedes pueden observar ida y regreso, miren por eso hay que tener mucha precaución en medio hay una barrera de mallas para tener esa precaución correspondiente ya en este otro sector aquí ya vuelven los dos carriles normales en el Boulevard La Hacienda pero para salir para el sector del Mall Multiplaza hay que tener esa precaución porque solo está habilitado un carril pendiente más informe a través de la televisión digital gracias Nelson Sorto por la información también nuestra compañera Dilsi Paz se trasladó hasta la colonia Nueva Suyapa donde en un solar baldío se encontró una persona fallecida esta persona ya fue identificada es una fémina de 22 años de edad de nombre Brady Leticia Cruz ella había desaparecido el pasado sábado y este día fue encontrada lastimosamente semi encostalada en este sector baldío y pues ella Dilsi Paz llegó hasta el lugar para constatar la información y esta es lo que nos tiene ella para informarnos muchas gracias amigos de las redes sociales en este momento ubicados en la colonia Nueva Suyapa en un estrecho camino en la parte de un barranco se ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona supuestamente al interior de un saco pendiente porque a través de HCH Televisión Digital nosotros les estaremos brindando mayores detalles en el ámbito internacional también les vamos a informar sobre lo que acontece en el país hermano de Guatemala en horas de la mañana este día hizo erupción el volcán Popocatépetl y pues aquí tenemos las imágenes que usted puede observar en su pantalla de cómo fue de fuerte la erupción esto fue captado por las cámaras de monitoreo y es que el volcán Popocatépetl que se ubica a las proximidades de la Ciudad de México ha registrado este martes una nueva explosión tras haber registrado el lunes la jornada de mayor actividad en lo que va del mes la última explosión ocurrió cerca de las 16 horas local y fue grabada en una de las cámaras de monitoreo en las imágenes publicadas por el proyecto de observación webcams de México se aprecia el momento en que una gran cantidad de material volcánico incandescente fue lanzado al aire a raíz de la erupción desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres en APRED indicaron que el semáforo de alerta volcánica sitúa la actividad de Popocatépetl en el amarillo fase 2 así se prevé que la actividad de volcán prosiga a escala baja o intermedia con posibilidad de lluvias de cenizas en las localidades circundantes así como posibles flujos piroclásticos y flujos de lodo de menor alcance este video ustedes lo pueden ver en nuestras redes sociales de cómo hizo erupción en esta mañana de martes este volcán pues que ha estado pues bastante activo en los últimos días otra noticia que no debemos dejar de pasar es esta alerta mundial que hay por el coronavirus y es por su rápida expansión y letalidad que hasta el momento pues no se ha podido detener desde que surgió en diciembre del año pasado y esto es lo que usted debe saber hasta el momento sobre coronavirus la situación de la epidemia es hasta el día de hoy martes 25 la siguiente más de 80 mil afectados por COVID-19 en 37 países más de 2.700 muertes la gran mayoría de ellas en China más de 280 casos y 7 fallecidos en Italia 4 casos confirmados en España y varios en estudios en otras naciones el nuevo coronavirus 2019 COVID-19 surgido en la ciudad de China ha provocado una de las mayores crisis sanitarias de los últimos años su expansión fuera de China sobre todo Italia Irán y Corea del Sur muestra la dificultad de poner barreras al patógeno lo que sigue con las certezas e interrogantes abiertas sobre el episodio ¿cómo empezó el brote? China notificó 27 casos de neumonía de origen desconocido el pasado 31 de diciembre de 2019 la causa fue identificada el 7 de enero como un nuevo coronavirus ¿qué síntomas causa? el virus afecta las vías respiratorias y causa síntomas que van desde cuadro leve tos, seca o fiebre a insuficiencia respiratoria aguda y neumonías potencialmente mortales la enfermedad asociada se ha denominado COVID-19 ¿qué es un coronavirus? son una extensa familia de virus que afectan al ser humano y varias especies de animales hasta ahora había 6 conocidos que podían enfermar a una persona 4 que causan el resfriado común el del SARS surgió en el 2002 y el MERS surgió en el 2012 coronavirus que solo afectan a algunas especies puede sufrir mutaciones que les permiten saltar a otras y volverse virulentos para el ser humano este virus sigue avanzando pedimos a las autoridades tomar las medidas correspondientes para evitar que ingrese a nuestro país porque de ser así sería una fatalidad completa hasta aquí las noticias pero también tenemos que compartir con ustedes buenas noticias y es que nuestra compañera Brenda Moncada y nuestro amigo periodista también colega Fernando Maldonado dieron hoy pues la bienvenida a su pequeña Elena Alejandra Maldonado Moncada es la pequeña bebé que nació el día de hoy de nuestra compañera Brenda Moncada ella actuó pues esta mañana alrededor de las 10 de la mañana en el seguro social y pues afortunadamente hasta el momento hemos informado que ha salido todo muy bien no tenemos una fotografía actual así que les mostramos la foto de su ultrasonido pero esperamos que muy pronto podamos compartirlas en las redes sociales este nuevo miembro de la familia HCH bendiciones para su familia y muchas felicidades hasta aquí nuestra edición de HCH edición digital gracias por su atención mi nombre es Marjorie Gutiérrez síganos en nuestras redes sociales y gracias a la colaboración de Eric Aguilera nos vemos hasta mañana Chau chau